¡Listos! ¡Furia y Edel! ¡Espíritu libre! ¡Con la velocidad anchita! ¡Ranger amarillo! ¡Furia animal! ¡Con la tortilla del jaguar! ¡Ranger azul! ¡Furia animal! ¡Aquen! ¡Oh, wow! Eso es increíble. Es mi turno ahora. ¡Espíritu libre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Soy muy veloz para ti! ¡Invoco la tierra interior! ¡Ven a mí, chichita! ¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡Que lindo! ¡Macheros! ¡De nuevo! ¡Ustedes son muy lentos! ¡Y no por la fiera interior! ¡Libera al jaguar! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Liberaelo! ¡Libera! ¡Tro vicini! ¡Ya vámonos! ¡Libera01, segundo retiro! ¡Libera01, segundo retiro! Continuará. Continuará.